para hablar de este tema con nuestro queridísimo amigo sociólogo, analista político y muy admirado, Julián Atilano. Querido Julián, te saludo primero con mucho gusto. Queridísimo Antonio, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, también un saludo, sabes que la admiración es mutua y por supuesto también otro abrazo a esta gran familia de Sin Censura, que ya está al 100 para ver, compartir, reflexionar con nosotros. Abrazos virtuales que recibimos con mucho cariño, Julián. Y mira, desde acá desde Estados Unidos te lo digo yo, acá la gente lo sabe, son politiqueros de quinta, muchas veces y en su mayoría los republicanos, pero también juegan ese juego, esa tontería, los demócratas. Los demócratas no cantan mal las rancheras y se avientan una que otra con tal de conseguir los votos de la gente, no porque les importe la gente. La semana pasada vimos, por ejemplo, las intenciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, pues supuestamente él castigar a México por no detener la inmigración furtiva aquí a los Estados Unidos y poner esta serie de revisiones acá, bueno, en Texas, a los camiones que llegan con importaciones desde México. Y pues es un sujeto que siempre ha pelado a este tipo de politiquerías. O bien, hace rato ponía el caso de Ted Cruz, ¿no? Un Ted Cruz que ha sido crítico del gobierno del presidente López Obrador, pero que acá en Estados Unidos ha protagonizado una serie de escándalos y tonterías. La gente tal vez no lo sabe, pero aquí hace como un par de meses, Ted Cruz comenzó con una campaña de hacer, pues, denuncias penales en contra del doctor Fochi, que es el equivalente al doctor Hugo López-Gatell acá en los Estados Unidos por su manejo de la pandemia, ¿no? Le llama incluso criminal. Y dije, ¿dónde he escuchado yo eso? Ah, sí, pues, Lili Téllez o Chilgal. Son todos lo mismo. Y ahora tenemos un Donald Trump apoyando a un candidato de la ultraderecha hacia el Senado que, pues, bueno, cada vez que habla dice pendejada y media, disculparás tú mi léxico, pero dice pendejada y media con tal de conseguir votos, con tal de volverse electoral una vez más. Y ahora sale con que le cae bien López Obrador, aunque sea socialista, pero que dobló a su gobierno para conseguir, pues, bueno, sus fines de detener la inmigración furtiva a los Estados Unidos. Y el presidente, pues, le responde de manera magistral. O sea, a ver, yo a mí me cae bien Trump, aunque sea capitalista, dice, ¿no? Pero no vamos a permitir que usen a México como piñata. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, querido Julián? Pues, mira, lo primero, lo obvio, querido Toño, que es que ya están las campañas elevándose, creciendo en Estados Unidos. Por supuesto, así hay que entender el mensaje de Donald Trump como un acto totalmente de campaña por varios motivos, además de la campaña. Y es que quiere nuevamente revivir el mismo discurso que promovió cuando fue candidato este discurso antemexicanista, antilatino, del propio Partido Republicano y, por supuesto, de su propia línea. Es la misma línea, le funcionó en su momento y nuevamente quiere otra vez revivir esta situación que es puro bla, 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 Toño, es pura narrativa, es puro discurso. Pero, a ver, el muro que tanto Cantocchi iba a ser, lo hizo, no hizo absolutamente nada, simplemente era, es una cuestión para generar este marco discursivo entre México, los latinos y nosotros, los gringos, los estadounidenses, los americanos que estamos en la vanguardia. Entonces, esa es la lógica que está marcando. Y, por otro lado, muy bien el presidente al no entrar en esta situación. Porque, mira, imagínate que hubiera comprado esta, o hubiera agarrado este anzuelo de Donald Trump, pues, entonces, le serviría a los republicanos y a Donald Trump para agarrarse y, entonces, tener alguien con quien estar golpeando y diciendo, ya ven, el presidente de México está aceptando que bla, 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 ¿no? Sería caer en el juego algo que muy bien López Obrador no hizo. Pero algo mejor, Toño, fue la forma en que le respondió y dijo, a ver, cada día se está hablando más de México porque México cada día es más importante en Estados Unidos, sobre todo el voto latino, el voto de México. Y, en ese sentido, si quieren seguir utilizando a México como piñata, yo le voy a decir al voto latino, al voto mexicano, que es el más amplio, que no vote por estos personajes. Es decir, si siguen calentando la plaza en contra de México, me voy a meter también en las elecciones estadounidenses y no creo que a muchos les haya caído muy bien esta declaración. ¿Y sabes qué, Julián? Que, además de todo, con lo del muro, acá en Estados Unidos, un par de los que supuestamente hicieron la recaudación de fondos resultó que se robaron la lana y están siendo, pues, ya enfrentan a la justicia, ya enfrentan a acusaciones penales, vamos a la panista, a la priista, se la llevan, ¿no? Es pura tontería lo del muro, nunca les sirvió de algo. Y el que le queda Trump, pues, está muy, muy de aquel lado, ¿no? Está muy al nivel de Eugenio Derbez. De hecho, le pido a don David que nos grabe para cambiar un poquitito de tema. Hoy el presidente López Obrador también se refirió al caso de Eugenio Derbez, de la forma más jocosa incluso, si lo quieres ver así, ya que estamos hablando de pseudocómicos. Hasta puso una foto de Eugenio Derbez inaugurando ese hotel en Escaret y hasta le preguntó, bueno, pues, ¿en qué quedamos? Esto luego de que Derbez y otros famosillos, pues, anduvieron chingue y chingue oponerse al Tren Maya y a la mera hora no quisieron ir a ver al presidente López Obrador y a dialogar con él. Esto provocó que tuvieran que cancelar la reunión con famosillos ahí en Palacio Nacional. Pero bueno, ahora el presidente hasta pone la foto de Derbez inaugurando un hotel en Escaret y le pregunta, pues, ¿en qué quedamos, mano? Así es, pues, no es lo que quería, Antonio. No se supone que en este video que sacaron con ese histrionismo que caracteriza a Eugenio Derbez y a otros tantos sufriendo por el dolor que vive la sociedad mexicana y el medio ambiente. ¿No estaban mandándole un mensaje a López Obrador? ¿No ese era el objetivo? Pues bien, el presidente toma ese mensaje y les dice, hay que reunirnos. Pero también, Toño, les dice, hay que reunirnos con los ejidatarios, hay que reunirnos con el pueblo de la península, hay que reunirnos con quienes están realmente ahí. Y platiquemos en conjunto, platiquemos, dialoguemos, para ver si es cierto todo lo que están diciendo y también para escuchar la respuesta. Un tanto mediador el presidente, pero también que se escuchen todas las posturas. Porque, como bien dijo hoy en la mañanera, pues es que desde el centro es muy fácil hablar. Desde fuera de México, sobre lo que está sucediendo en la península, es muy fácil de decir, están destruyendo todo. Pero hay que escuchar a los ejidatarios, hay que escuchar a la gente que está viviendo ahí y escuchar su punto de vista. Y no solo a estas organizaciones o a estos actorcillos que están en contra, pero que realmente están hablando en función de los intereses de las grandes corporaciones. La misma foto que compartió hoy el presidente en la mañanera, Toño Eugenio Derbez, inaugurando un complejo turístico de esta empresa Xcaret, que realmente son ellos los que están promoviendo los ecocidios, están moviendo ríos. Imagínate las implicaciones dentro del ecosistema que eso tiene. Los cenotes también los están uniendo, es decir, están interviniendo de manera fuerte, de manera ecocida, en el ecosistema de la península. Entonces, como bien dice el presidente, es doble rasero, es hipocresía o qué es lo que está pasando. Quedaron como tontos, Toño, al no querer aceptar, al echarse para atrás, porque entonces queda muy claro que no les interesa realmente el medio ambiente, porque a alguien que sí le interesaría diría, va, acepto, hay que platicar y voy a exponer mis puntos de vista y decir por qué esto está mal. Pero no aceptaron, no aceptaron, Toño. Yo creo que eso los exhibe, es muy evidente, y yo creo que se acaba de cerrar una página en este montaje que intentaron implementar estos actorcillos, como les dices. Actorcillos famosillos, que te digo, mira, no solo quedaron como tontos, ya eran tontos para muchos de nosotros, nos gusta mucho a veces su música, hay gente que le gusta la comedia que hace, yo siempre lo he dicho, no es que él sea el creativo y que él lo haya luchado desde el principio, no, no, ahí teníamos a Gus Rodríguez, por ejemplo, y el tipo siempre ha pertenecido a las esferas del poder, Derbez, pues, pero hay gente que les gusta lo que hacen y se respeta. A mí me gusta mucho, vamos, la música, por ejemplo, de Café Tacuba. A mí también, me encanta. Ahí está, ¿no? Pero siempre he dicho que se dediquen a eso, a la música, Julián, ¿no? Que se dediquen a lo suyo, cada vez que desde sus residencias en la Condesa, en la Roma, en Jardines del Pedregal, en las Lomas, o en las principales playas de México o del extranjero, pues, salen a hacer este tipo de comentarios o se sienten muy ambientalistas, exhiben lo lejos que están del pueblo, como bien lo has mencionado, y como bien exigió el presidente López Obrador. Bueno, a ver, no me escuchen solamente a mí, escuchen a los ejidatarios, a los pobladores de las zonas cercanas. Ustedes, con la mano en la cintura, muy fácil, ¿no? Un Rubén Albarrán, un Eugenio Derbez, una Natalia Lafourcada, dicen, ay, pues, nosotros luchamos por la selva, luchamos por el medio ambiente, y etcétera. Y luego, la gente que vive ahí, la gente que necesita de ese apoyo, de esa inversión, pues, no se vale, ¿no? Entonces, totalmente... Padre Natalia, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Cómo, cómo? Salió el papá hace un par de semanas, el papá de Natalia Lafourcada, hablando a favor de López Obrador. Sí, así es, exactamente. Un refugiado chileno, que hasta le llama ignorantes, a los que se oponen al Tren Maya, y hacen este tipo de campañas. Bueno, o sea, le dijo ignorante a su retoña, ¿no? Ahí en el mensaje que hizo. O sea, quedan exhibidotes por lo que son. Yo creo que no quedaron como tontos ya eran, pero nos dimos cuenta que, en efecto, pues, son medio bobos, sí. Y ya para terminar, Julián, de hecho, le pido a don David que nos grave. Quiero platicar contigo algo que a mí me pareció fantástico desde la semana pasada. La encuesta Morning Consult, una encuesta de una empresa estadounidense, pone desde la semana pasada al presidente López Obrador con un 71% de aprobación. Y esto llega después de, pues, vamos tanto la consulta por la revocación de mandato, como también la discusión de la reforma eléctrica, que es bloqueada por los traidores a la patria. Hoy el presidente López Obrador se lo restregó en la cara a los conservas. Les dijo que tiene un 71% de aprobación. Y, bueno, obviamente esto ha causado mucho ardor. No es algo que se platique, por ejemplo, en Reforma o en el Universal, querido Julián. Es que, Toño, no es cualquier cosa 71% de aprobación. Estamos muy acostumbrados a tener, ya desde un par de años, tres prácticamente, a un presidente muy, 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 es que ni siquiera es que sea popular. Hay que distinguir entre ser popular. Eugenio Derbez es popular, pero no tiene legitimidad. López Obrador es popular y además es aprobado. Es decir, incluso la pregunta que se le hace a la población en estas encuestas es usted aprueba a López Obrador. No le preguntan. Usted conoce. Usted aprueba al gobierno de López Obrador. Y ese es el resultado. Y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa en un contexto en donde estamos en medio de una crisis de salud como es esta pandemia. Al contrario, si uno ve la trayectoria, el comportamiento en la aprobación de los presidentes en el mundo, uno ve que la tendencia justo es a la baja. La mayoría de los presidentes y presidentas están bajando la aprobación justo porque estamos en medio de un proceso complicadísimo de salud. Y en hablar de la inflación, Estados Unidos tiene una inflación del 8% más o menos. Hay que comparar la aprobación de Biden también, que va en caída libre. En México, al contrario, tenemos un presidente muy, muy, muy fuerte. Y eso es resultado del trabajo que se está haciendo, de un cambio de paradigma, de una forma distinta de hacer las cosas. Y a mí me parece muy importante, por un lado, que se reconozca a nivel global en todo el mundo con estas encuestas globales. Y por otro lado, también me pregunto, Toño, ¿no decía la oposición? ¿Qué? Porque salió solamente el 18% hace unas semanas. Eso significaba que el 82% de la población no estaba apoyando a López Obrador en este ejercicio de revocación de mandato. Esa era la lógica de la oposición. Como solo salió el 18%, entonces el 82% está en contra. Una lógica pues muy absurda de la oposición, una narrativa para tratar de creerse que son fuertes, pero estamos viendo que está sucediendo todo lo contrario. Estamos viendo un presidente muy, 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 muy aprobado. Y esto me gustaría helarlo con el primer tema, con el tema de Donald Trump, porque justo se ve que es un gobierno fuerte y que podemos influir, el presidente puede influir de alguna forma en el voto latino, por el gran apoyo que tiene desde nuestros paisanos a favor de López Obrador. Entonces, pues que le bajen un poco a ese golpeteo, en este caso Donald Trump. Pero pues muy bien, ¿no, Toño? Muy bien que tengamos un presidente que está haciendo bien las cosas y que el pueblo, nosotras y nosotros lo reconozcamos. Así es. Creo que no tiene nada de malo de una vez decirle yo a usted que nos ve, que nos escucha, como bien menciona Juliana Tilano, que igual como periodistas, él como escritor, como analista político, como sociólogo, nosotros podemos en cualquier momento hablar de nuestra ideología y del apoyo que podemos tener un presidente que es completamente distinto a los demás, completamente distinto a los que hemos tenido, desafortunadamente los que hemos tenido, y que no por nada tiene ese 71% después de una consulta de revocación de mandato. 71% de aprobación. No se lo dice Juliana Tilano, no se lo dice Antonio Ruiz, no se lo dice Vicente Serrano, se lo dice Morning Consult, una empresa independiente que opera desde acá, desde los Estados Unidos, y que pone los datos reales de lo que enfrentan los líderes mundiales, tienes toda la razón Julián, el presidente Biden se enfrenta a una caída libre en cuanto a su aprobación, lo mismo con un Justin Trudeau en el área, en la zona, así que... Macron por poco pierde, imagínate, o sea, no están muy fuertes los presidentes. Y Macron tuvo, me parece, el apoyo de algunos de los que votaron por Melenchon, que ese es el votante profesionista joven allá en Francia, y etcétera, que dijeron, bueno, no nos cae bien Macron, es una derecha moderada, pero pues con tal de que no llegue Le Pen. Le Pen. Pero ahí está, ahí están los datos, los datos mundiales, creo que es un presidente que está pasando a la historia, así nos llamen aplaudidores o no, pues ya nos juzgará el futuro, querido Julián. Así es, Toño, mira, como bien dices, no lo estamos diciendo nosotros, ahí están los datos, salvo que alguien piense que desde comunicación social se está repartiendo chayote a estas encuestas, porque no es la única, no es la única global, o en este caso estadounidense, que están mostrando esa tendencia en la aprobación de López Obrador, hay distintas que están ahí haciendo sus propias mediciones, y vemos un gobierno fuerte, sí, hay cosas que hacer, pero se está viendo que la población está dándose cuenta de los resultados del cambio, 71%, repito, no es menor, no es cualquier cosa, cualquiera, cualquiera de los presidentes de Latinoamérica o de la historia de México, desearía en su segundo periodo, en su tercer, cuarto año, tener una aprobación de esta magnitud. Totalmente de acuerdo, querido Julián. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente siga poniendo en contacto contigo? y pues yo, como siempre, te agradezco tu muy buena participación aquí en Sin Censura, hasta una señora me puso muy enojada, y, Toño, ya nos tienes harta, deja hablar a tus invitados, y me dijo hasta de groserías, Julián. Pues híjole, pues es parte del programa, sí, 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 te quité la voz ahí, Julián, te ofrezco disculpas, pero no, 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 este es un diálogo, Toño, hay que estar, mira, es como un juego de ping pong o de tenis entre compas, estamos ahí, pivoteando, estamos votando la pelota, y al contrario, yo siempre agradecidísimo de estar aquí con la familia de Sin Censura, me pueden seguir en arroba Julián Atilano en Twitter, ahí tengo participaciones políticas, y los jueves a las nueve de la noche en Señal Tlatelol, así busquenlo en YouTube. Estimado Toño, muchas gracias. Gracias a ti, querido Julián Atilano, que ahora que habló de lo del juego de ping pong, pues sí, porque son muy buenos comentarios, más bien me puse a pensar que este juego de ping pong que tuvimos Julián y yo, fue como el de la película esta de Forrest Gump, ya ve que Forrest Gump jugaba, por lo que dale, contra el Viet Cong, ¿no? Así quedó el juego, mi querido Julián, muchísimas gracias, como siempre. Abrazo. A la próxima. Y bueno, le pido a don David que nos grabe para darle la bienvenida.